Que solamente te van a llevar al jornalón si no traes licencia o documentación en red. Ni siquiera menciona el casco, el casco es una infracción. Ni la tenencia, el casco es una infracción. Y eso lo establece. Pero es que fíjate lo que están haciendo. Por eso insistimos mucho en el tema que es una medida recaudatoria. Y es preocupante porque es un año electoral. Porque te llevan, porque no traes tarjeta de situación, no traes placas, pero para sacar tu voto tienes que pagar hasta tu fe de bautizo, cabrón. Entonces te están recaudando todo, te están cobrando hasta la risa de los agentes para resumen tu voto. Si vas a cambiar tu licencia que venció y aparece que tienes otro tipo de licencia de chofer, por ejemplo, te obligan a pagar un impuesto que ni siquiera establecen los requisitos de verificar si no tienes multa con la otra licencia. Tú vas a cambiar una de motociclista y te exhalen con la de chofer, que ahora tienes que también pagar por que te verifiquen que no traigas multa en la otra licencia. Y además no hay ningún estímulo. Por ejemplo, el hecho de tener una licencia de automovilista, pues tienes que pagar completo para la moto. O sea, anteriormente, si recuerdan, una licencia de chofer te capacitaba para poder operar una motocicleta. Ahorita no. Ahorita te ponen otra y todavía no existe ningún estímulo para quienes obligadamente tenemos que utilizar dos licencias. Hay casos en los cuales a lo mejor la motociclista no se puede sacar por las inclemencias del tiempo. Te requiere sacar a lo mejor si alguien tiene un vehículo. Bueno, eso te obliga a tener dos licencias. Y no existe ningún tipo de estrategia de algún estímulo en el cual te ayude a estar en regla. Por el contrario, cada día está más caro. Por eso los oaxaqueños están optando por ir a sacar su documentación a otros estados donde es más fácil. El gobierno no está pensando realmente en captar impuestos para un beneficio de la ciudadanía, sino captar impuestos para su campaña política y ver cómo sangran a los oaxaqueños. Y eso no estamos tampoco nosotros de acuerdo, porque alguien que compra una moto no tiene recursos para comprar un carro la mayoría de las veces. Entonces, si yo estoy comprando una moto y me van a cobrar tantas cosas, mejor voy y saco las placas en otro estado donde no me cobran tenencia, donde puedo circular libremente y mi licencia hasta es permanente. Aquí están buscando cómo sacar impuestos de todos los oaxaqueños y no están ayudando a la ciudadanía. Si realmente quisieran, aplicarían políticas públicas eficientes en el tema de vialidad de transporte y de seguridad de España. No hay un criterio en cuanto al valor real, por ejemplo, de las motocicletas. Entonces, lo que decía mi compañero, te cobran, te hacen una zumba increíble. O sea, hay veces, o en muchas ocasiones, cuesta más caro sacar la motocicleta que lo que el valor de la motocicleta tiene en precio comercial. ¿Cómo es posible que tengas una motocicleta que cuesta 5 mil pesos y si llegas y te cuesta 7 mil, puedas sacarla del corralor? O sea, motocicleta la prevista automáticamente. Ya no es rentable sacarla. Y no existe ningún tema de criterio en el que pueda conseguirse un estímulo para que puedas hacer el esfuerzo, vayas y la saques. O sea, es incongruente ese tema. Nosotros podemos comprometernos a llevar una lista de personas que requieren tramitar sus placas pero necesitamos un estímulo de parte del gobierno que diga ok, no vamos a cobrar tantos impuestos y vamos a lograr que las motos se regularicen a un costo base y no estar llevando el emplacamiento a otro lado. Es parte de lo que podemos nosotros desarrollar como organizaciones que somos. Pero si el gobierno no está dispuesto y quiere crear una lucha en contra de su mismo pueblo pues nosotros no nos vamos a dejar tampoco. Quisiera implementar la ley chaleco, tal vez, ¿no? Esto iba a ir a recorrer hace... Cuatro años, decimos ellos. ...y estemos a libros. O sea, imagínate...